Música Se establecieron tres etapas de intervención Nos encontramos en la primera etapa de intervención con el fortalecimiento y la presencia de miembros de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional en el territorio y de los miembros de los técnicos de ARCON para poder fortalecer los controles y también ya iniciar los controles de la actividad minera ilegal y el control también en el caso de Fuerzas Armadas del área de subcompetencia control de armas y de explosivos y en el ámbito del ARCON iniciar ya el colapso controlado de bucaminas y de galerías Entonces en esta primera etapa que ya se inició ya tenemos resultados, hay ocho detenidos se han encontrado armas de fuego, se han encontrado explosivos La segunda fase tiene que ver con evitar la impunidad y un combate ya directo a estas estructuras para eso ya hay equipos técnicos que se encuentran procesando una serie de información y la tercera fase que tiene que ver con obras de reanimación y control del territorio Yo creo que aquí el día de hoy ha sido muy positivo darnos cuenta que tenemos que unir otros actores acá y de repente yo les decía vamos a tener una reunión con el señor presidente de la república para plantearle la creación de una comisión nacional para tratar este tema que va más allá del control de la minería ilegal como tú lo expresabas ¿sabes qué va a pasar con Saruma Futuro? ¿sus actividades productivas? ¿conversar con el Ministerio de Minas? Ministerio del Interior